Buenos días, queridas amigas. Hoy voy a estar con ustedes en este momento para comentar algunos de los temas de la carpeta de los grupos de autoayuda. Me presento, soy Graciela Quintero Flores y pues como la mayoría de nosotras somos sobrevivientes de cáncer de mama desde, en mi caso, desde junio de 2007 y poco tiempo después ingresé a la asociación en donde he estado colaborando en el Comité de Educación con las pláticas de autoexploración, las pláticas y los videos de autoexploración. Este tema que vamos a comentar en breve es muy importante y actual porque se refiere al cáncer de mama y la vida laboral. Antes teníamos como, casi como pauta de que el cáncer de mama no aparecía hasta después de los 50 años de edad por la degeneración natural que va sufriendo el tejido mamario. Sin embargo, ahora hemos visto en nuestra experiencia que el cáncer de mama va apareciendo a edad mucho más temprana en donde la mujer está activa laboralmente y bueno, cuáles son las circunstancias que se pueden presentar en estos casos. Si la mujer está activa, pues obviamente está regida por los compromisos con la empresa pero también por la Ley Federal del Trabajo en caso de que pudiera sentir que al regresar a su trabajo pudiera sentir una cierta discriminación o cierta vulnerabilidad pues hay manera de tratar de resolver las situaciones pero claro, siempre lo primero es seguir los canales propios de la empresa en la que se esté elaborando ya que en todas existe un departamento de recursos humanos o de capital humano como ahora se le llama y pudiera ser necesario que al regresar nos tuviera que reubicar en otra actividad pues por la propia discapacidad que pudiéramos tener después de la cirugía y primeros tratamientos. Hay que tener en cuenta que cuando caemos en esta situación lo primero que tenemos que hacer es ser muy claros en hablar con nuestros jefes, con nuestros supervisores o con el Departamento de Recursos Humanos y comentar nuestra propia situación porque a veces equivocadamente pensamos que el no comentarlo es mejor porque entonces van a saber que tengo cáncer de mama y al contrario, lo que tenemos que hacer es que sí sepan en la empresa que tenemos un cáncer de mama justamente para que ellos mismos nos apoyen, nos orienten y nos ayuden a ir resolviendo las situaciones económicas y de trabajo que se pueden presentar. En otro momento de este tema vamos a tener la opinión desde el punto de vista laboral de una abogada la licenciada Clarice Aldaña que nos dará algunos puntos algunos puntos importantes para acudir a ellos como por ejemplo la Ley Federal del Trabajo o las leyes secundarias que pueden proceder de ella pero que nos ayudarían a resolver alguna situación de discriminación o alguna situación de vulnerabilidad que pudiéramos sentir en nuestro trabajo. Afortunadamente no es la situación normal en muchos casos se respetan las prestaciones de la trabajadora se respetan las incapacidades y al momento de regresar pues se le puede reubicar en su puesto o a lo mejor por la misma seguridad de la paciente se le puede colocar en otra actividad que no represente riesgo para ella y que pueda desempeñarla con toda tranquilidad y con toda liberdad. Es muy conveniente que estemos enteradas de estos apoyos por parte de la misma empresa donde laboramos o si se requiriera pues acudir a apoyos legales que nos permitieran recuperar tal vez nuestro trabajo al 100% o al menos en las mejores condiciones dada la nueva situación en la que vamos a vivir. Es muy importante como todas las otras pacientes de cáncer de mama que ya lo hemos sufrido pues estar atentas a lo que pudiera presentarse en nuestro trabajo diario y acudir a las instancias que nos pudieran apoyar en caso de alguna situación un poco más difícil. Al discutir este tema en nuestros grupos de autoayuda pues se podrán ampliar los comentarios o se podrán resolver las dudas que pudieran surgir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.